La empresa operadora del MaxiTúnel de Acapulco anunció este fin de semana la reanudación del cobro de peaje a partir de este lunes 22 de enero tras la suspensión debido a los daños ocasionados por el huracán Otis. Esta información se dio a conocer a través de una lona colocada en el ingreso del túnel, así como en las redes sociales de la compañía. Desde que se pudo transitar por el MaxiTúnel de manera gratuita, un gran número de automovilistas lo utilizaban para acortar tiempos, lo que en ocasiones originaba tráfico y algunos accidentes por la imprudencia de quienes manejaban a exceso de velocidad y se redujo el tráfico y accidentes en la carretera federal Acapulco, México. Sin embargo, a partir de este lunes se reanudan los cobros. En un esfuerzo por apoyar la economía de los residentes, la empresa estableció que el trámite de afiliación para los habitantes locales será gratuito desde la fecha del anuncio hasta el 31 de enero de 2024. Aquellos que se afilien recibirán un descuento significativo del 67% en cada cruce realizado. Para obtener la tarjeta del MaxiTúnel, los interesados deberán cumplir con ciertos requisitos, incluyendo la presentación de su vehículo para la adhesión de la calcomanía. Además, se requiere la presentación de la credencial del INE o licencia de manejo con domicilio en Acapulco, junto con un comprobante de domicilio que coincida con la dirección registrada en dichos documentos. El costo de la tarjeta será de 100 pesos, limitado a una tarjeta por vehículo, pero hasta el 31 de enero será gratuita. Esta tarjeta no solo permitirá el tránsito por carriles exclusivos, sino que también podrá ser utilizada como método de prepago con una recarga mínima de 100 pesos al pasar por las cabinas de cobro. Con imágenes de Edwin Zarate, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.